¿Ya no hay drogas en su vida? Sí, sí, a mí me gusta la heroína. De un libro, podemos entender, digo, la heroína. Es asociarme con un pico de heroína, tipo Antonio Flores. Pero ya no toma heroína. A veces sí. Roza peligrosamente la droga, la locura. Peligrosamente. Porque las sustancias químicas al hombre no le aportan nada beneficioso. Por más que alguien piense que alguna droga en concreto puede estimular ese alma que tenemos de artistas, todos.